Bueno, si quieren un televisor bueno pueden comprar este modelo señores. Este es el LG Olé 65B 6P. 65B 6P. Eso se ve nítido. Nítido. Miren como se ve. La pantalla es más fina que cualquier celular. Impresionante. La verdad es que se lo recomienda cualquiera. Miren la pantalla. La pantalla no tiene un octavo. Se lo recomiendo de verdad que sí. Por eso estoy poniendo este video para que realmente disfruten un buen televisor.